Mía Aunque tú vayas por otro camino Y que jamás nos ayude el destino Nunca te olvides, sigues siendo mía Mía, aunque con otro contemples la noche Y de alegría hagas un derroche Nunca te olvides, sigues siendo mía Mía Porque jamás dejarás de nombrarme Y cuando duermas sabrás de soñarme Hasta tú misma dirás que eras mía Mía Aunque mañana te liguen otros lazos No habrá quien sepa llorar en tus brazos Nunca te olvides, sigues siendo mía Mía Aunque mañana te liguen otros lazos No habrá quien sepa llorar en tus brazos Nunca te olvides, sigues siendo mía 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 ¡Gracias!